Hola, bienvenidos a Be Healthy, tu programa. Gracias por permitirme entrar en tu hogar y en tu corazón para de una manera amena llevarte esta información en el campo físico, emocional, mental y espiritual. Y recuerda siempre, ser feliz es tu decisión. No te retires. Be Healthy, comienza en breve. Be Healthy, comienza en breve. Le llevar la información que ustedes están esperando, que como dice ya mi invitado Jorge, la escuelita. Pues sí, es una escuelita porque parte de la función y misión mía como profesional de la salud es llevarte a que tengas el conocimiento para que puedas ser tú autorresponsable de tu salud, con el conocimiento para tener las herramientas y la posibilidad de tomar esas decisiones que después de todo se convierten en un estilo de vida. Y hoy, para dar comienzo a este tema que tengo para ustedes y el cual me honra tener como invitada a la doctora Ada Ortiz, pediatra y especialista en autismo, vamos a estar hablando sobre el autismo a través del tiempo. Pero, para comenzar, ¿qué tal? Sí, doctora, nos da esa definición que muchas personas te preguntan, ¿no? Porque oímos mucho hablar sobre el autismo, pero ¿qué es el autismo? El problema que hay con el autismo es que el grupo original, el que empezó a hablar de la colonia es autista cuando esto comenzó, que fue alrededor del 1930, que el doctor Bernard Rillland, que era esto especial, un hijo de él, adquiere autismo, entre comillas, y él empieza a estudiar eso porque no era bien conocido. Pero, había mucha confusión en los temas, en los términos, pero su hijo era severamente autista. En aquel tiempo, la culpa la tenía la mamá porque no amaban suficiente a sus hijos, mamá neveras. Y el tratamiento era hacer que el nene respondiera en contra de la mamá en el tratamiento original. Cuando él se da cuenta que su único hijo y su esposa la adoraba, empieza a cambiar los términos. El problema es que depende a quien tú le preguntes al autismo, es la contestación. Para el neurólogo es una condición neurológica, para el geneticista es una condición genética, para la organización neurofuncional te va a decir que es un problema de wiring del nervio desde que sale el cerebro hasta donde llega, pero la realidad es que el autismo no es nada de eso. Es una enfermedad que ocurre luego de que la persona es lastimada por el ambiente. Puede ser dentro de la barriga de mamá, puede ser fuera de la barriga de mamá, y también una tendencia genética, por ejemplo, donde hay un papá con desfile de atención, el niño puede tener la cualidad, pero no es obligatorio. En esto empezaron a discutir qué es y qué no es, y Mario Capecchi, que es premio Nobel del 2007, señala que el autismo no tiene nada que ver con algo que sea mental. Es una condición producida por un problema inmunológico que ha sido afectado por múltiples condiciones, y por lo tanto, esa condición él recomendaba que se tratara como si fuera un problema inmunológico, y él utilizaba, por ejemplo, stem cells para poderlo ayudar, y de hecho, una de las terapias que usan autismo hoy en día son células madres. Y bien que aclare este tema, porque sí, como bien dice, el autismo tiene varias definiciones de acuerdo al profesional que lo esté atendiendo, pero lo más importante es tener conocimiento de que es una condición, y tal vez una condición, una enfermedad o más bien un síndrome. ¿Por qué? Porque es multifactorial. Exacto. O sea, son muchos los factores que inciden para poder llegar a declarar a un niño autista. Y el problema es que va a haber conflictos siempre, porque depende de quién tú lo envíes. Exacto. La Academia de Pediatría, en el Pediatrics, escribe en el 2007, que la responsabilidad del pediatra, reconoce los síntomas y pone los top 20, alrededor de los 18 meses, ¿cuándo se diagnostican? Hasta que el paciente no tiene el full blown todo, no te mira, no te habla, habla al revés, esto hace, camina en punta, no lo diagnostican. No saben hacer un diagnóstico temprano de eso, a eso es que yo me dedico. Yo he visto en sala de emergencia, siete años atrás, una niña que por oírla llorar nada más, llevo desde el 2006 en esto, 11 años prácticamente, y la oigo llorar y le digo, mamá, no puedo intervenir porque yo estoy en sala de emergencia, lleva a este niño a evaluar, nena, a los dos años, porque ese llanto que tiene y ese grito que tiene, yo lo he visto en muchos niños con autismo moderado a severo, llévala a evaluar, no intervine, no podía, siete años después entra la misma mamá en sala de emergencia con el nene, y me dice, usted la doctora ha dado al tío, y yo digo, mamá, sí, ¿qué pasó? Usted me dijo a mí siete años atrás que mi hija tenía rasgos autistas y el llanto de autismo, y me mandó a evaluarlo, así lo hice, lo llevé a los tres especialistas, incluyó a su pediatra, dijo que no era autista, yo digo, ¿y qué pasó ahora? Mi hija es autista severa, doctora, tiene siete años y es autismo severo. Sí, yo creo que parte de esto se da muchas veces por el desconocimiento que tienen los profesionales de la salud, y muchas veces por quererlo encajonar en un área específica, entonces, si lo envías a X profesional, neurólogo, o a otro profesional, lo va a mirar desde los puntos de vista o síntomas que ellos entienden, si no los tienen, pues entonces te declaran no autista. Pero, ¿qué pasa? Que esa detención temprana no existe. Esos síntomas tempranos, no todos los profesionales, incluyendo el pediatra, los conocen, pero más aún, nosotros los padres estamos en negación. Y yo creo que ese es el peor problema que puede enfrentar un niño con esa condición, y es la negación de ustedes como padres de poder pensar que ese niño pueda tener autismo. Las condiciones hay que enfrentarlas, y para enfrentarlas hay que tener el conocimiento. Eso es así, mira cuál es el problema. El problema es que como cada cual jala, ¿verdad?, el sartén a su llama, pues si no tiene ni síntomas neurológicos fuertes, no es autista. No, no, que este no tiene nada genético, no es autista. No, que este no tiene problema del habla. No todos tienen problema del habla. Cuando yo empecé en autismo, 11 años atrás, el señor, esto, estábamos bregando con todas las organizaciones, y estaban diciendo que sí, que déficit de atención, en Estados Unidos, ADD, Attention Deficit Disorder, en español, trastorno en el espectro de autismo, de déficit de atención, era parte del espectro. Pero como quieren medicar, pues no, ahora no es parte del espectro, ahora es mental. Pero Mario Capecchi, a ese ratón que se arrancaba el pelo, que es una condición supuestamente mental, lo sanó con células madres, que es para algo inmunológico. Y nosotros, por lo tanto, aceptamos el niño en cualquier momento, y tratamos de intervenir para llevarlo directamente al retorno. Y yo tengo entrevistas orales, que se van a ver en la conferencia que doy el 29 de abril ahora, en el Nuestro Turabo, a través de la Alianza Autismo, entrevistas de niños que se recuperaban en dos o tres semanas, magia, no es magia. Si tú sabes lo que está pasando en el paciente, tú puedes intervenir prontamente y desviarlo. Y que no tan solo eso, que el cuerpo tiene la capacidad de regeneración. Exacto. Por eso es que podemos intervenir a temprana edad en este proceso. Y como bien está diciendo la doctora, el sistema inmunológico se ha encontrado que es el que más se afecta en todo este espectro de autismo. Pero ¿saben qué? Las madres tienen que también empezar a cuidarse desde antes de, tan solo no cuando quedan embarazadas, sino desde antes tienen que empezar a cuidar su alimentación para que ese sistema inmunológico pueda estar en óptimas condiciones para cuando tenga esa fecundación, ese bebé pueda entonces también adquirir un buen sistema inmunológico. Mira, si pasa la primera llamada, ¿quiere que la vea para que tomen conciencia? Sí. Ahí están enseñando unos negros, prácticamente desnudados en taparrapo, descalzos frente a una finca. Y si oye, tú sabes que los niños en Norteamérica tienen que sentarse en un salón de clases todo el día. Si se mueven, si se excitan, si hacen ruido, le dan drogas para que se queden quietecitos. Su fuente principal de ejercicio son los juegos de video, que lo que ejercitan es el dedo, ¿verdad? Y la mayor parte de la comida ya es falsa y llena de químicos, peligroso. Y dicen, ¡qué horrible! Vamos a hacer una donación para ello. Así que ¿quién está mejor en este momento? El que le está mandando todo el que no sirve o el que está caminando allí. Y quizás no tenga comida, pero cuando la recibe es comida fresca y es limpia. Así que hay que balancear esto, porque decirle a la mamá, no te preocupes, que eso se le va a quitar, eso no se quita. Usualmente profundiza. Y los pequeños sentimientos que esa mamá puede sentir, mi hijo no está bien. No, no te preocupes, tú le exageras, es que es nena o es varón, es que va a ser no sé qué. Y cuando por fin se va a la escuela y empiezan a decir, mira, tu hijo no aprende, no mira, no escucha, se para. Y yo te puedo dar un ejemplo, me llegó un nene, votado de primer grado. Tú puedes imaginar el autoestima, votado de primer grado. Y entonces yo digo, mamá, pero ¿y qué pasó? Vuelve en la fila de la escuela, se hace el primero y es el último en escoger, porque no hay nada que él quiera, no, eso no, no. Está ahí media hora y la fila llega a 20 y lo han votado tres veces y a la tercera no vuelva. Y yo digo, mamá, te voy a decir, si usted tiene una dieta baja en grasa, con L-carnitina, y no le han hecho la prueba de litio, una predicción bien sencilla, cero litio y tiene el colesterol menos de 70. Y ella me dice, de verdad, le hago la prueba de litio, no en sangre, el de sangre no sirve, porque esa prueba es para los que usan litio. Y le hago la prueba de análisis de pelo, etc., y buscamos el colesterol. Ese tenía el colesterol en 76 y el litio en cero. El doctor William Shaw, que tiene cuatro doctorados y es profesor de escuelas de medicina y tiene su propio centro de manejo de niños con autismo y primer maestro, él señala que un colesterol menos de 160 no da para cerebro, hormonas sexuales, fertilidad, el rabo de la neurona es todo mielina de colesterol y no da para las hormonas, no da para nada. Y esta información no aplica a los niños autistas, esta información también aplica a todos los adultos y más ahora con los medicamentos, las estatinas que se le dan para controlar el colesterol. Así que cuidado, cuidado con tu colesterol, porque fíjate lo que acaba de decir la doctora, todas las implicaciones que pueda tener un colesterol bajo. Así que nada, esta información está sumamente interesante. Vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con Be Healthy.